Bien, vamos a checar. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y como siempre, he dado la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Vamos a checar que tengamos audio. Parece ser que sí. Vamos a ver, esperemos que ahí se escuche mucho mejor. Sin tener que agacharme tanto, desde luego. Bueno, ya les di la bienvenida amigos, amigas del canal de Rodrigo Comenta. Miembros de la comunidad. Bienvenidos a un video más. Aquí de su canal. Bueno, pues ya lo leyeron ustedes en el título. El día de hoy vamos a hablar de la película recién se acaba de estrenar en el formato Blu-ray DVD. De la muerte de Superman. Película que se tenía programada para este 2018. Finalmente ya está disponible. Por lo menos, no les voy a mostrar esta vez el Blu-ray o el DVD. Porque la he visto a través de una descarga 1080p. En la mejor calidad, en óptimas condiciones, de una descarga. Claro, esas de las que no cuestan. Pero que algunos administradores de algunas, ¿cómo se les llaman a estas cuentas? Que tienen algunos servidores. Suben algunas películas para beneficio de las personas aquí, de todas las comunidades que quieran ir. No necesitan suscribirse ni nada. No daré el nombre porque no se trata de causarles un daño, desde luego. Ya ustedes conocerán, ya tendrán su lugar favorito oficial, donde irá a descargar alguna película por ahí. Sin pagar un duro por ella, un peso, nada por ella. Bueno, este fue el caso con la película de Superman. La muerte de Superman. Porque no estoy seguro si mañana pueda ir al centro, al lugar donde acostumbro a comprar estas películas. En clon, desde luego. Porque es una película que a mí no me parece justo pagar el costo original máximo ahora que ya la vi. Desde luego que quizás por colección la tendré aquí en mis DVDs pirata, clonada, como se quieran llamarle. Porque no vale la pena la película como tal para hacer un gasto en original. Ya entraremos al detalle por qué. Bien, pues déjenme decirles que termino de verla justamente ahora. Acabo de... la descargamos hoy por la tarde, como a las 7 de la tarde ya la habíamos descargada. Ya la habíamos descargado, ya la vimos hoy, como a las 9 y media de la noche. Nos pusimos a verla este sábado. Y bueno, voy a dar mi reacción de inmediato. No les mostraré, ya les llevo dicho el empaque del DVD o Blu-ray porque no la tengo. Es de una descarga. Bueno, déjenme decirles que antes de arrancarme con este polémico review. Que voy a hacer esta opinión o crítica sobre esta película de Batman, perdón, de Superman, la muerte de Superman. Pues bueno, todo esto se remonta a lo que muchos de ustedes ya saben. Allá en los noventas salió a la venta el primer cómic relacionado donde empezaba este tema de la muerte de Superman dentro de las páginas del cómic. Cuáles están dentro de mi colección. De hecho, ahorita traté de buscarle para mostrarles las portadas de esos cómics. Que claro, todavía conservo yo. Pero vaya, tengo que sacar muchas cosas. Tengo que mover bastantes cosas. Y créanme lo que el tiempo no se alcanza para todo. Esa es la verdad. Y bueno, yo quedo pensando, seguro de que ustedes confían en mi palabra. Yo tengo toda esa serie de cómics de Superman desde el número uno cuando se reinició el universo. Es más, tengo desde Crisis en las Tierras Infinitas. Y luego el inicio en Superman 1, Batman 1. Todos estos personajes que empezaron desde cero, desde el número cero. Hasta el año 98, 99. Cuando compré, en el 99 compré los últimos cómics. Ya para el año 2000 ya no compraba cómics. A no ser algunas versiones basadas de la película. Algunas adaptaciones bajadas en cómic de la película. Puestas en cómic como lo fueron los X-Men, Spider-Man de Sam Raimi, Tobey Maguire. Todas esas películas, claro que también las tengo en la versión del cómic, desde luego. Bueno, en fin, claro que de lo que les voy a hablar es porque conozco, porque yo me he chutado toda la vida a los cómics de Superman. Cuando se reinició este universo, que es el más importante, el de los años 90. Que es donde se dio una verdadera reforma a los superhéroes en general por parte de la DC Comics. Bueno, pues toda esta reforma yo la leí, yo la tengo. Está aquí dentro de mi colección, como les llevo dicho, hasta el año 2000. Fue cuando compré el último cómic, ya hace algún tiempecito de eso. Porque empezaron ahí a sacar historias que no me complacían, que no me eran suficientes, desde luego. Y bueno, los dibujantes, escritores de mi época empezaban a retirarse o a cambiarse de casa de editorial. Y entonces yo junto con ellos me fui porque entraron unos nuevos talentos que realmente no me gustaba. En ese tiempo, para ahí, en el 99, finales e inicios del 2000, aquí en México estaba con fuerza entrando todo lo que era el manga. Todo esto traído gracias al éxito de Dragon Ball Z, Sailor Moon, todas estas series. Y entonces estaba entrando mucho dibujo manga. De hecho, hasta por ahí tengo algunos cómics de Dragon Ball Z, blanco y negro, donde no se lee normal, sino al revés. Entonces, en Japón, el cómic se lee del final al principio. Aquí nosotros leemos, pasamos página así, ahí en Japón es al revés, se pasa hacia el otro lado. Se leen al revés, es decir, donde finalizas es donde empiezas, lo que sería en un cómic de aquí. Bueno, no vamos a enrollarlos más. Como les digo yo, cuando se estrenaron estos cómics de la muerte de Superman, cuando se avisó con tanta antelación que el final del Hombre de Acero estaba cerca en manos de esa bestia, ese monstruo llamado Dom's Day. Muchos creímos que, vaya, que podía ser solamente un artista publicitario, pero finalmente, incluso en todos los noticieros del mundo, aquí en México no fue la excepción. Quien sean de mi edad, por ahí así, lo recordarán, se dio la noticia como si hubiera muerto una verdadera celebridad. Todo el mundo se consternó con la muerte de Superman en los cómics. Pensamos que ya jamás habría un cómic. Se respiraba un ambiente, un cómic de Superman, desde luego, se respiraba un ambiente de duda, de incertidumbre, incluso un poco de tristeza a pesar, porque, hombre, en ese tiempo, 50 años de haber disfrutado Superman y pensar que su historia se había acabado, no lo podíamos creer. No sabíamos que era un artista publicitario, desde luego. Pero sí quiero mencionarles que después de los acontecimientos de la muerte de Superman, DC bajó el ritmo de producción, no por las malas ventas, sino que eran tan disparadas sus ventas que decidieron darle un relax, un descanso a los títulos de Superman, que para entonces creo que manejaba tres o cuatro, era Action Comics, Superman, Action Comics y vaya, vaya, era otro. Eran tres títulos, se me ha ido el tercero, porque el último terminaron en cuatro, en cuatro títulos, y no es que los otros salieron después, porque después vino Superman Man of Steel, Adventure of Superman, las aventuras de Superman, esas eran los cuatro cómics que salían, entonces me parece que eran dos, si no, por ahí ya corregiremos después, eran dos cuando sucedió lo de la muerte, uno, dos, no, cuando llegó la muerte ya existían los cuatro títulos, sí señor, porque eran cuatro dibujantes, cuatro escritores los que se encargaron de todo este asunto de Superman, de la muerte de Superman. Ok, fue un evento que se disfrutó, es la verdad, tristeza, un poco de incógnita en pensar, ya no irá a haber nada de Superman verdaderamente, le habrán matado definitivamente, pues nada, unos seis meses después aproximadamente, llegaría la versión del cómic del reino de los supermanes, creo que esto ya lo he hablado en un video ya muy pasado, pero vamos a hacer un breve recordatorio. En estos volúmenes, que ahora se venden como volúmenes o en su tiempo, nos contaban la historia y la aparición de cuatro supermanes, que era uno, el Superboy, Cyborg, el Erradicador y el Hombre de Acero, que era uno que tenía una armadura metálica, era un moreno, era alguien de color, piel de color, que trabajaba en la construcción, se hace un traje y vaya, él es el nuevo, uno de los nuevos supermanes y aquí se desarrolla una historia hasta que finalmente tendríamos el regreso del verdadero Superman o por ahí tendríamos que descubrir de entre estos cuatro supermanes cuál era el verdadero o quizás cualquiera podría hacerlo o quizás ninguno. El chiste es que al final tenemos el regreso del verdadero y auténtico Superman. Bueno, con toda esta experiencia que fue toda una pasada, fue cuando la DC Comics alzó sus ventas hasta arriba con estos personajes, llegando a alcanzar niveles de popularidad y de ventas pocas veces antes vistos, si no es que jamás. Desgraciadamente cuando ya pasó todo este asunto de la muerte de Superman, los cómics bajaron las ventas porque ya era un evento, vaya, era un evento que nadie se esperaba, nos tomó a todos por sorpresa. Ya antes ya se había hecho un experimento con muerte en la familia cuando asesinaron a Robin en las páginas de Batman, al segundo Robin desde luego, Jason Todd. Y bueno, con Superman pues nadie se lo esperaba, fue toda una sorpresa y bueno, a partir de ahí empezó un poco el declive del cómic, es verdad, así como se fue hasta arriba y todo el mundo compraba ediciones repetidas dos, tres veces. Yo llegué a comprar tres, cuatro tomos de la muerte de Superman porque creí que con el tiempo tendrían algún valor, nunca imaginábamos que ya reeditarían después tantas veces estas ediciones. Y que realmente ya los cómics de los noventas para acá, sobre todo del dos mil, del noventa y cinco para acá, no tienen realmente ya gran valor porque hay reimpresiones de estos números. Ahora sí que los que valen son los clásicos allá de los años, a finales de los cuarenta, cincuenta, sesenta, incluso setentas, pero igual los ochenta. Pero ya los del noventa están las mejores historias, valen por sus historias desde luego, por sus tramas, sus argumentos, pero ya hay muchas impresiones de esto. Bueno, me estoy enrollando mucho. Se ha estrenado esta película de la muerte de Superman. Cuando yo vi los trailers sentí que vaya, que quizá de esa película podría no encantarme tanto porque no es el Superman clásico. Le ponen el traje este nuevo que están poniendo en las series animadas, un Superman con cuello hasta acá y un traje raro, un traje que a mí no me gusta. Esa es la verdad. Ya muy, muy actualizado. Y bueno, pero dije, bueno, ok, hay que entender que se han escrito los nuevos cincuenta y dos y luego la nueva serie que reinició. Que yo ya no leo cómics, pero sí me informo de cómo van las cosas. Entonces dije, bueno, ok, tendrán que poner los trajes nuevos porque son los que están funcionando, pese a que a mí no me gusten tanto. Bueno, finalmente ya le dimos la oportunidad a esta película. Déjenme decirles que no es la primera vez que sale una película de la muerte de Superman en versión animada. En el año 2007 ya habíamos tenido esta película, Superman Domsday, así, Superman Domsday, Domsday, la muerte de Superman. Y aquí volvemos aquí en la primera vez que tenemos a Superman peleando contra la bestia, el monstruo alienígeno llamado Domsday, la máquina esa imparable de matar. Y bueno, aquí Superman tiene que hacerle frente y la consecuencia final es la muerte de Superman. Bien, pero dentro de esta película, este DVD, que por cierto no existe en Blu-ray hasta ahora, solamente en DVD. Decirles que aquí mismo dentro de esta historia se da la muerte de Superman, pero también la resurrección. Incluso tiene una historia muy oscura y la pelea del Superman aquí en esta versión, en esta edición, es una pelea apoteósica. Y además son de los dibujos clásicos de la serie de televisión que pasaban por allá en los años, en el 95, por ahí cuando estaba de moda con fuerza todo esto de las series animadas de Batman y Superman. Y bueno, tenemos una gran película, no la voy a espolear para quienes no la hayan visto, simplemente recomendárselas quienes no la conozcan. Una película muy recomendable, esta, no la nueva, esta que se llama Superman Domsday del año 2007. Es una película bastante oscura, un poco, bastante violenta, aunque no haya exceso de sangre, pero es una película que vaya, vas a ver, vaya, ¿qué te digo yo? No, si empiezo a hablar de ella tendré que hacer spoilers. Se las recomiendo simplemente, una gran película, en los tiempos en que iniciaba la DC Comics por parte de Warner a sacar sus primeras películas animadas. Esta, si no me equivoco, fue la segunda quizás que sacaron animada, a máximo la tercera, porque ya habían sacado Batman, la máscara del fantasma. Por ahí tengo la lista, ya inspeccionaremos más adelante todas estas películas. La máscara del fantasma, alguna más de Batman Mr. Freeze, me parece, y luego llegaría la muerte de Superman, es decir, Superman Domsday. Bien, pues decirles que esta fue una gran película que sí disfruté, que no están los elementos del cómic completos aquí, ya que se trató de actualizar al personaje y se consigue. Es decir, deja ciertos elementos del cómic que de verdad no cabían, porque el cómic es una serie que venía día con día, semana con semana, construyéndose para llegar a ese cómic de la muerte de Superman. Y aquí, pues no, aquí se arrancan directamente con el tema, entonces cambian algunos elementos, pero la película se sostiene, la trama, el argumento, y aunque un poco diferente a lo que ocurrió en el cómic, te quedas, te encantas con esta película de Superman Domsday. Aquí está para que la vean, para si quiere alguien adquirirla, buscarla en su tienda de preferencia, de encargo en Mixup, porque ya no es común encontrar esta película. De hecho, mis hermanos, déjenme decirle que esto es una copia clon apócrifa, porque aquí en mi localidad, en México, jamás la han vendido en tiendas de prestigio, ni en Mixup, ni nada. Digo en Mixup, solo que la encargues y vendrá doblada, hablada solamente al inglés y si acaso subtitulada. Aquí está bien en español, de hecho tengo dos versiones, español latino y el español castellano, y esta película no la venden, así que hice un poco de mal, hace un momento en recomendarles que la busquen en las tiendas. No la busquen, porque no la hay, aquí en México, no sé, allá en España, creo que sí, en otros lugares sí la habrá, pero aquí en México no está, nunca salió a la venta. Pero nuestros amigos, que tanto a veces desprecian, pero los señores del pirataje, los clonadores, tuvieron a bien a traernos esta película en tiempo, Superman Domsday. Bueno, me estoy alargando mucho, pero es que es importante hablar este tema, desde luego. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. La nueva película de Superman, la muerte de Superman, es una película por demás decepcionante, apabullante, desesperante en algún momento. Ya que el personaje de Domsday no una vez más vuelven a alterar la forma en que aparece aquí en la tierra, las motivaciones del Domsday, pues sabemos que es una simple máquina de asesinar, creada en Kripton, los que conocemos el cómic, no es un kriptoniano, pero esa máquina fue, ese ser, esa bestia fue desarrollada en un kripton antiguo, antes de la llegada de verdad del primer kriptoniano a ese planeta. Hay algunos clonadores, algunos, vamos a llamarle arquitectos del ADN, crearon esta bestia asesina, porque querían justamente limpiar ese planeta, porque había una especie de monstruos como unos tipo aliens, tipo aliens muy destructivos, y entonces crearon al Domsday para limpiar este planeta, para después dar paso a la vida que sería de los kriptonianos. Y Domsday se encarga de limpiar este planeta, que sería el antiguo kripton, pero luego se vuelve una máquina incontrolable, una criatura que no pueden someter, y deciden finalmente, de algún modo la someten, de algún modo bastante difícil, y la mandan a rondar por el espacio, llega a algún planeta, X, y ahí destapan el, ahora sí que el cilindro donde venía contenido esta bestia, causa los mismos destrozos, crímenes, asesinatos, es una máquina de matar, de algún modo pueden someterla, más no matarla, y entonces la vuelven a encapsular, y la mandan por el espacio, y entonces llega a la Tierra, cientos, quizás miles de años, antes de que siquiera hubiera civilización en la Tierra, pero como viene una cápsula queda sepultado allí, por milenios, hasta no ser que el momento en que es despertado, que sus ataduras, su prisión ha perdido fuerza por el paso de los miles de años, y la bestia se libera en tiempos de Superman, desde luego, y entonces, vaya, la historia la conocen, una batalla apoteósica por detener esa máquina incontenible de matar, que era una máquina que no pensaba, era una criatura impensante, era pura violencia, creada, generada así, por estos ingenieros genéticos del pasado, bien, esa es la historia real que está en el cómic, porque de eso, nada viene en la película de la muerte de Superman, esta película que recién se estrena, simplemente llega el Tom's Day del espacio, y comienza a asesinar a diestra y siniestra, incluso a clantes y personas comunes, eso sí, ahí hay algo de sangre en esta película, si se ven casi literalmente los crímenes que hace esta bestia y como asesina, pero es apabullante la historia, es aburrida, porque antes de llegar al Tom's Day, tenemos una historia de trasfondo, donde Clark no le ha relevelado a Louisa Lane, que él es Superman, y entonces están en un estilo y afloje, de que vaya, como que Clark quiere poner ciertos límites, porque no quiere relacionar mucho, que se entere que él es Superman, y luego sus papás ahí, un poco entrometidos, y Louisa, una mujer un poco, vamos, sabe que hay un secreto y quiere saberlo, insiste, no entiende por qué Clark Kent se aleja tanto de ella, en ciertas ocasiones, porque en esta historia ella no conoce que él es Superman, siendo que en la versión del cómic, ya ella ya para esas alturas sabía que Clark y Superman eran el mismo personaje, pues aquí no, aquí ella está lidiando con que entre que estoy enamorada de Superman, pero pues ya soy pareja de Clark Kent, y bueno, una basura de guión, esa es la verdad, y lo único, poco más interesante, es cuando aparece finalmente el Tom's Day, que ya para entonces transcurrieron, yo creo, unos 30 o 35 minutos de película, aburridos por cierto, y entonces bueno, llega el Tom's Day, empieza ahora sí la supuesta acción, pero vaya, a uno que es conocedor del cómic, que conoce los orígenes de estos personajes, empieza uno a agitar la cabeza en forma negativa, que todo lo que está uno viendo dice, eso no es así, esto no puede ser así, es una historia absurda, aquellas historias del pasado también cuidadas y bien contadas, aquí una historia bastante absurda, en fin, finalmente tenemos una pelea, por llamarle de algún modo espectacular, nunca apoteósica, pero espectacular, de este Superman contra el Tom's Day, quizás sea lo único, que valga un poco, pero os digo solamente un poco la pena, porque si quieres ver una buena pelea y un buen guión, lo vas a encontrar en Superman Tom's Day, del año 2007, y no en esta película, nueva versión de Superman, la muerte de Superman 2018, no vas a encontrar ahí más nada, los personajes totalmente, su diseño alterados, personajes similares, sí, pero alterados, en fin, aquí mismo en esta película, pues quedará en continuación, eso ustedes ya lo saben, porque después de esta película, vendrá una que se llamará El Reino de los Supermanes, inspirada un poco en las novelas de El Reino de los Supermanes, donde aparecen estos cuatro Supermanes, que yo ya les mencioné hace un momento, bien, pues aquí en esta película, rápidamente se da la muerte de Superman, una batalla un poco breve, realmente, sí encarnizada, sí visceral, pero rápido pasa, y rápido también sepultan a Superman, pero también rápido resucita, o por lo menos eso no lo dan a entender, hay una cosa decepcionante, en el cómic cuando Superman fallece, el cortejo fúnebre, quienes van cargando la caja en ese cortejo fúnebre, quienes llevan la caja, a los lados van Wonder Woman, Batman, Linterna Verde, me parece que Super Gear, no sé si Shazam, algún otro personaje más, pero de los de importancia, y aquí dentro de esta película, quienes cargan el féretro de Superman, son unos simples policías comunes, que la Liga de la Justicia aparece aquí, pero pues como Don't Diez es muy poderoso, por lo rápido sea deshecho de ellos, algunos estarán maltrechos y lo que sea, pero no hay estos superhéroes haciendo el cortejo fúnebre al gran héroe, que debería ser Superman, en fin, no voy a espolearlas más, porque para quienes no la hayan visto, convénzanse ustedes mismos, véanla, de todos modos véanla, para que no crean solamente mis palabras, quien quiera verla, y ustedes hagan su propio juicio de esta película, quizás para el que no conozca la historia real de estos personajes, sobre todo Don't Diez, y cómo ocurrieron los eventos, le parezca interesante la película, quizás atractiva, desgraciadamente para mi generación, para las personas como yo, que fuimos aficionados al cómic, durante, no sé, 30 años, y ver estas aberraciones realmente, pues, decepcionan, esa es la verdad, y lo más decepcionante, mis amigos, ya me estoy extendiendo en el tema, pero espero que les esté resultando interesante, lo más decepcionante, es que, por ejemplo, vamos a hablar, cuando las películas esas, las series de televisión, perdón, de los super amigos, donde salía la super mascota, y los gemelos fantásticos, uno que se convertía en cubetas de agua, y la otra se convertía en animales, pues eran series televisivas muy sosas, muy inocentes y infantiles, pero, vaya, esa era un poco la mentalidad de inocencia de la gente de los 60, 70, incluso de los 80, así que, todos se divertían y aceptaban bien este entretenimiento, como tal, y poco era criticable, ahora ya con el tiempo nos criticamos de esas series, que realmente eran muy tontas y muy sosas, no me digan esas donde salía el super mascota, y los dos hermanos, estos que eran unos bobos, que siempre terminaban resolviendo los casos, mucho mejor que Batman y Superman, pero bueno, esto era de Hanna Barbera, sabíamos que Hanna Barbera hace ese tipo de producto en su tiempo, y no se podía pedir más, ya que en ese tiempo no había continuidad en los cómics, así que lo que pasaba en los cómics y en las caricaturas, era disfrutable, porque no había como correlacionar nada, porque los cómics carecían de continuidad, ahora, resulta que en los días actuales, desde hace muchos años, desde los 80, se ha tratado de establecer una continuidad dentro de los cómics, y entonces, uno espera mínimo ver una parte mínima reflejada en las películas animadas, o de acción en vivo, que no queremos que nos cuenten todos los 30 años de historia del cómic, no, pero que sea una, que haya una verdadera referencia, y aparte ya hay la tecnología para hacer este tipo de animaciones, para entonces hacer una verdadera pelea de Batman, perdón, de Superman, contra Domsday, espectacular, pero no, no sucede nada, el guión sigue siendo malo, sigue siendo nefasto, ahí están las técnicas, aquí están las mejores animaciones, a otra cosa, los dibujos de esta serie, de esta película, perdón, de la muerte de Superman, no me gustaron en lo más mínimo, unos dibujos más sosos, más, vaya, vaya, véanla ustedes mismos para que se den una idea, y ustedes hagan su opinión, pero a mí en lo personal, una decepción total, desde el diseño de los personajes, el guión, la trama, la música, la banda sonora, debería tener una banda apoteósica, ya que estábamos hablando de la muerte de Superman, y es una banda sonora que no me quedó en recuerdo, ni una nota musical, es decir, pasó como puro ruido, bien, con todo esto digo, es decepcionante, porque ya las tecnologías existen, desgraciadamente, ahora, que ya hay tecnología para hacer mejores películas, tanto en acción en vivo, como animadas, desgraciadamente, el ingenio se ha ido, es decir, que ahora la gente más joven, es la que escribe estas historias, quieren de repente hacer remakes, de historias viejas, que no vivieron, que ellos dicen, me gustó este, yo lo llevo tatuado, vamos a hablar de la película esta de los cazafantasmas, oh, llevo tatuado los cazafantasmas, me gustó los cazafantasmas, alguien que realmente no vivió la época de la película de los cazafantasmas, Ghostbusters, y entonces viene y te hace un remake con mujeres, ¿qué pasa con la película? ha fracasado, ¿porque salieron mujeres? no, porque la historia es malísima, una comedia barata, que no sirve para nada, como lo llevo dicho yo en el pasado, yo no tengo ningún problema, con que haya exceso de películas de heroínas, es más, a mí me gustan las películas de heroínas, si no me gustaba ese género, o ese tipo de personajes, pues yo no tendría una figura de acción, de Wonder Woman, como tengo bastantes, ustedes ya conocen, que les he mostrado, mi colección de figuras, de superhéroes, y super heroínas, desde luego, entonces, yo no tengo ningún problema, aquí el problema, bueno, ya lo ven ustedes, quien está aquí atrás, al lado de la puerta, a veces trata un poco más abierta, es Wonder Woman, más Wonder Woman, yo no tengo ningún problema con eso, escribanlas bien, nada más, bien, mis hermanos, simplemente, dar mi opinión, sobre esta película, es detestable, para mí, como un gran fan de Superman, y conocedor de toda la historia, de la muerte de Superman, y el personaje Domesday, una decepción, como lo llevo dicho, quizá quien no conozca tanto, le pueda hacer algo disfrutable, esta película, en lo personal, es una terrible, burda, imitación, de lo que ni siquiera fue, la muerte de Superman, dentro del cómic, algo más quería agregar, sobre este asunto, creo que ya es todo, bien, mis hermanos, ya me estoy despidiendo, déjenme en la caja, de los comentarios, si alguno de ustedes, ya la vio, que les pareció la película, lo que sí quiero aclarar, me da un poco de pena, un poco de lamentación, estar haciendo con constancia, videos como estos, donde ya, miren, cuando empecé el canal, todo era, se va a estrenar, los X-Men, se va a estrenar, tal película, ya vamos a tener, War Rider, ya vamos a tener, Dark Devil, ya vamos a tener, bueno, ya me estoy yendo muy atrás, ya vamos a tener, este, yo empecé el canal, cuando iba a empezar la película, de X-Men, los días del futuro pasado, es cuando empecé el canal, ya hace, más de cinco años, me parece, y entonces, a partir de ahí, pero, estaba el Marvel, con todo su apogeo, y luego esperábamos la película de Superman, y entonces, todo era entusiasmo, y generalmente, las películas estaban cumpliendo, y entonces, me he estado dando cuenta, que, ese entusiasmo, ha mermado, pero, ¿saben qué? esto es otro tema, y lo dejaré para el próximo video, que voy a grabar inmediatamente, este, es simplemente el review de Superman, la muerte, iba para arriba, y fue muy extenso, perdonen mis hermanos, espero no les haya cansado el video, y antes les haya sido entretenido, o por lo menos de su interés, abrazo mis hermanos, amigos, amigas, suscriptoras, en el próximo video, inmediatamente, grabo el otro.